Gracias, gracias. Ahí tienen ustedes. Bueno, en otra ocasión será pues. Ok, pues vamos a continuar entonces con este bonito tema que vamos a dedicar para todos ustedes. A ver, ¿qué les parece esta interpretación? Se llama Tan Bonita. Tan Bonita. Tan Bonita que se mira, con el pelo suelto, ¿quién la ve que no suspira? Dios se los ha puesto, tan bonita que se mira, con el pelo suelto, ¿quién la ve que no suspira? Dios se los ha puesto, cada que la veo pasar, por la estina de mi casa no me puedo controlar. Dios no se los que le pasa, tiene que ser y para mí, se lo digo a mis amigos, solo así seré feliz. Tiene que vivir conmigo, si alguien quiere impedir, tiene que ser y le vivo. ¡Un parco! Tan Bonita que se mira, con el pelo suelto, ¿quién la ve que no suspira? Dios se los ha puesto, tan bonita que se mira, con el pelo suelto, ¿quién la ve que no suspira? Dios se los ha puesto, ya de tanto caminar. Si alguien la ve que no suspira, la ve que no suspira, la ve que no suspira. No quiero a su casa, quiero a su casa llegar, nada más que no suspira. Un domingo platiqué, con ella salir de mi casa, su pelo suelto a mi ver, como lo decía, con el viento me enloque, que hace morir a ver risa. Tan bonita que se mira, con el pelo suelto ¿Quién la ve que no suspira? Dios se los ha puesto Tan bonita que se mira, con el pelo suelto ¿Quién la ve que no suspira? Dios se los ha puesto Ella me pidió favor, con el tonel de comprar afuera de cualquier color ¿Por qué lo necesitaba? El tonel de comprar Para que su pelo amarrara y yo pregunto por qué Con el tonel necesitaba y el tercero me amarré Pa' que ella no me soltara Tan bonita que se mira, con el pelo suelto ¿Quién la ve que no suspira? Dios se los ha puesto Tan bonita que se mira, con el pelo suelto ¿Quién la ve que no suspira? Dios se los ha puesto Gracias, gracias, muy amables Bien, como no esperando que todos ustedes estén muy contentos y muy felices esta noche Ya casi para terminar la feria Bueno, al parecer que todavía falta un buen rato por ahí Vamos a tratar de interpretar para ustedes este bonito popurrí de la sonora santanera Al estilo de los internacionales De los internacionales únicos de la rodilla para abajo ¿Ande? Ahorita le complacemos, cómo no, con todo gusto En la Habana, que ella no conoce a un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestido Mi corazón es para ti Mi corazón es para ti Mi corazón es para ti Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que suave, que suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que suave, que suave Es la voz 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 Hablando de ti amor Me dejo bailar Y olvidar el amor Bómboro, quiña, quiña El bómboro, bómboro, quiña, quiña El bómboro, bómboro, quiña, quiña Quiña, quiña Quiña, quiña El bómboro Y yo la voz Ticaba como la Ticora Y ella Amoja En mí Y se picaba Ay, bo Ay, bo Si das O Ay, bo Ay, bo Si das Y un balón ¡Suscríbete! 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 Y volveré a querer, yo no sé, yo no sé, he querido volver a vivir, la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir, la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? De los únicos de aquí de Tabasula. ¡Gracias! 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 Ok, vamos a dedicar ahora A continuación para todos ustedes Este bonito tema De un autor Al parecer de Guadalajara, Jalisco De nombre Arturo Allá por los años Setenta y cinco Más o menos Él compuso este tema que se llama Rezaré A ver que les parece la interpretación Era una tarde triste y sin sol La lluvia semejaba a mi llorar La pena invadía mi corazón Te fuiste para siempre de mi lado Después que te entregué mi corazón La parte más bonita La parte más sincera de mi vida Te fuiste sin decirme Ni un adiós Rezaré Para que encuentres lo mejor que hay en la vida Para que encuentres quien te quiera De tal manera Como yo te quise a ti Rezaré Porque tus sueños Sean siempre realidad Para que nunca Nunca, nunca Sobras De tal manera Como estoy sufriendo yo Chiquita Música 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 Rezaré para que encuentres lo mejor que hoy en la vida Para que encuentres quien te quiera de tal manera como yo te quise a ti Rezaré por que tus sueños sean siempre realidad Para que nunca, nunca, nunca sobras de tal manera como estoy sufriendo yo Gracias, gracias. Gracias, muy amables por sus aplausos tan bonitos. Gracias. 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 Muchas gracias. Este es el tema Hablemos. Esta fue nuestra versión. Ojalá y les haya gustado. Por ahí escuchamos algunas peticiones musicales. El repertorio que traíamos preparado ya lo hemos agotado, pero vamos a seguir adelante mientras se presentan los artistas que siguen en el orden. Bien, pues vamos a implementar por aquí rápidamente para todos ustedes y ustedes un poco de ritmo colombiano. ¿Esto se puede bailar? Claro que sí. Por ahí escuchamos, como les decía, algunas peticiones, ¿sí? Bueno, votre niño, votre Willard… y échele, compa. Música Que seas muy feliz mientras yo vos olvido Si me alejo de ti es porque he comprendido Que eres la nube gris que nubla mi camino Y voy para dejar que cambie tu destino Que seas muy feliz mientras yo vos olvido Y otra vez volveré a ser el grande probador Que me gusta del amor, el amor de otro que ve Se perdió el cerroje azul donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación, mi voz es luz Si me alejo de ti es porque yo quisiera Que seas muy feliz aunque mi amor se muera Me voy sin perturbar tu sueño tan querido Me voy por el pensar que no seré comprendido Si me alejo de ti es porque he comprendido Que eres la nube gris que nubla mi camino Me voy para dejar que cambie tu destino Que seas muy feliz mientras yo vos olvido Y otra vez volveré a ser el grande probador Que me gusta del amor, el amor de otro que ve Se perdió el cerroje azul donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación, mi voz es luz Gracias, gracias 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 Vamos a dedicar para todos ustedes también Un bonito tema del señor Joan Sebastián Que en paz descanse Que tantos éxitos nos dejó de herencia Esta canción también es un ajuste Que le hicimos, se llama Tatuajes A ver qué les parece Quiriendo mi felicidad Me alejo Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvides No sé Tanto que de tus besos llevo en todo mi cuerpo Las manos sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Te dejo Tanto que de tus ojos retiran tu aliento Me voy Pero te llevo dentro De mí Ascendiendo a tu razón Me marcho Víctima de un alter ego Me voy Me voy Con otro amor El corazón Me marcho Seguro de que te olvides No estoy Tanto que de tus besos llevo en todo mi cuerpo Las manos sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Te dejo Que me hizo bien ciover Tus ojos retiran tu aliento Me voy Pero te llevo dentro De mí Las manos sobre el tiempo Te dejo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver en tus ojos retirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Gracias, gracias Claro que sí, vamos a continuar Mientras